Concierto de gala en La Paz del Tiple palpita el corazón del bunde. Jueves 25 de febrero, Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. Homenaje a seis grandes de la música colombiana. Alberto Castilla, Jorge Villamil, José A. Morales, Héctor Ochoa, Rodrigo Silva y Lucho Bermúdez. Lanzamiento de la triquésima edición del Festival Nacional de la Música Colombiana. Presentación de duetos Príncipes de la Canción. Auna y Heidi de Ibagué. Reencuentro de Tunja. Primavera de Santa Rosa de Viterbo. Tradiciones de Bogotá. Dueto nocturnal de Bogotá. Encierre magistral con el maestro Alfredo de la Fe. Información Primera Fila. Teléfono 404-2463. O en www.primerafila.com.co. Boletas disponibles a nivel nacional en Primera Fila a través de su portal. El Call Center y en las taquillas de Cine Colombia. Dona. Dona. Julia. Gracias por ver el video.